hola amigos me lo estabais pidiendo muchos y otra vez más voy a hacer un sorteo para vosotros es verdad que el mes pasado no lo hice el mes anterior hice el de la joya de maría fernández fernández este mes vuelvo a hacer el sorteo que tanto me habéis pedido cómo va a ir el sorteo el sorteo va a ser entre las llamadas realizadas a mi línea del tarot de acuerdo tenéis los números en todos mis vídeos aquí abajo un banner con los números de teléfono hay varios números os explico para los que todavía no sabéis cómo funciona para españa y dos números un 91 con otros números que lo tenéis aquí ese se llama con tarjeta de crédito de acuerdo y se puede llamar desde españa o desde el extranjero si llames desde cualquier otro país que no sea españa tenéis que poner el 0034 delante luego hay un número que es un 806 ese se puede llamar sólo desde españa de acuerdo y ahí no se paga con tarjeta de crédito ya se paga directamente en vuestra factura del teléfono pero es sólo para números españoles también tengo un número de eeuu porque sois muchísimos los que llamáis de eeuu y un número de méxico porque sois muchísimos los que llamáis desde méxico para los que no sois ni de españa ni de eeuu ni de méxico podéis llamar a cualquiera de los tres números no importa vosotros miráis el que os cueste más barato la llamada ponéis el prefijo del país delante y llamáis sin problema y entonces que vamos a hacer el sorteo lo anuncié en mi directo del martes pasado o sea que empieza desde el 19 de mayo hasta el 19 de junio durará un mes y el 19 de junio cerraré las líneas no las líneas no cerrar el sorteo el 20 de junio lo que haré será todas las llamadas que ha habido entre 19 de mayo y el 19 de junio y sortearé entre todas esas llamadas un ritual completo que significa un ritual completo pues lo que vosotros necesitéis puede ser sólo un amarre puede ser una separación un endulzamiento una limpieza o puede ser todo junto que es lo que suele pasar normalmente en estos casos lo que necesitáis es una limpieza porque hay mucha brujería rondando o negatividad por lo menos una separación si esa persona está con otra persona y finalmente le haremos un endulzamiento o amarre por supuesto se lo haré yo será magia roja seréis y os trataré exactamente igual que trato a los amigos que pagan por mi trabajo pero será totalmente gratis las bases del concurso son una llamada de mínimo 20 minutos vale a mi línea del tarot tendrá una papeleta en el sorteo cuanto más llaméis más papeletas tendréis si por ejemplo habéis llamado y por supuesto si llamáis 60 minutos por ejemplo pues tendrá tres papeletas si llamáis 30 veces 30 veces quizás es mucho pero si llamáis 15 veces pues tendréis 15 papeletas o sea más posibilidades de ganar cuantas más llamadas hagáis o cuantas más largas sean las llamadas más posibilidades de ganar el amarre hecho por mí de acuerdo y además no sólo vais a entrar en el sorteo del amarre sino que mis tarotistas que son maravillosas además agradezco a todos los los feedbacks que me estáis dando los mensajes los emails diciéndome que son maravillosas de hecho un día haré algún vídeo de captura de pantallas para que lo veáis aparte de entrar en el sorteo vais a tener una consulta con mis tarotistas que seguro seguro no sólo os van a acertar lo que os depara el futuro sino que os van a dar muchísimos consejos así que amigos os animo a que participéis a que llaméis a mi línea del tarot ya os digo aquí tenéis los números cuantas más llamadas más posibilidades de ganar y os deseo de todo corazón muchísima suerte a todos